¿Qué es la obra del arte? Cuando en 1996 Gerard Genet publicó La obra del arte, ensayo en el que propone una reflexión personal de gran rigor sobre el estatuto material y las funciones de las obras de arte, se vio en la necesidad de aclarar el sentido de su título voluntariamente ambiguo. Cita. Se trata de abarcar a la vez, o mejor sucesivamente, la simple existencia de las obras y su acción, es decir, en cierto sentido, su propia labor. Fin de cita. El teórico francés de la narratología acogía las reflexiones de la filosofía del lenguaje cotidiano para enfocar el arte y la literatura desde un criterio relacional, no como objeto, resultado o dato. Así se suma a la tarea de definir no las artes, sino el carácter artístico de tal práctica o del efecto de tal experiencia que implica clarificar en la vertiente formalista a fin a la estructural la noción de literariedad. Desde su óptica se entendió erradamente la propuesta de Jacobson de que el objeto de la ciencia literaria no es la literatura en su totalidad, sino lo que hace que una obra dada sea una obra literaria. Al aclarar Eichenbaum que el término alude a los rasgos distintivos de los materiales literarios, se asumió que eran aspectos propios o exclusivos del lenguaje literario, con lo que el criterio óntico se trasladaba erradamente de la psique humana, intuición, imaginación, ingenio, etc., hacia la obra. Ahora, pese a las contribuciones de Kinyanov, que consideraba crucial para entender la evolución literaria, la función constructiva que entra en correlación permanente con otros elementos, lo que otorga a la literariedad una variabilidad continua, se la entendió en términos fijos y estables, contrariamente los formalistas con esta categoría no habrían intentado establecer un criterio ontológico, qué es, sino cognoscitivo, cuándo es. Después de sus grandes contribuciones a la narratología, Genet buscó enmendar el equívoco. Para ello parte de una definición provisional. Cita, una obra de arte es un objeto estético intencional, un artefacto o producto humano con función estética. Fin de cita. De inmediato precisa que tanto la mención a objeto como a artefacto calificados de estéticos, significa en situación de producir un efecto estético y función significa efecto intencionado. Es decir, que requieren de activación de su puesta en acción, de modo que en su concepción la obra del arte consiste precisamente en desencadenar una relación, una vivencia estética. Una cita al respecto. La relación estética en general consiste en una respuesta afectiva de apreciación a un objeto atencional cualquiera considerado en su aspecto o mejor dicho a un objeto atencional que es el aspecto de un objeto cualquiera. Dicho objeto puede ser natural o producido por el hombre, es decir, resultado de una actividad humana, de disposición y o transformación. Cuando el sujeto de esta relación, con razón o sin ella, y en el grado que sea, considera que el objeto es un producto humano y atribuye a su productor una intención estética, es decir, la búsqueda de un efecto o la candidatura a una recepción estética, el objeto es recibido como una obra de arte y la relación se concreta en relación o función artística. Fin de cita. En un artículo precursor titulado El lenguaje y la experiencia humana, en 1965, el gran lingüista francés Émile Van Beninz aborda la intersubjetividad que se refleja en la lengua a través de una relación primordial, constante, indefinidamente reversible, entre el hablante y su interlocutor, afirma que, comillas, en último análisis, es siempre el acto de palabra en el proceso de intercambio a lo que remite la experiencia humana inscrita en el lenguaje, cierre de comillas. Todas las lenguas tienen dos categorías del discurso constantes, la persona y el tiempo. Son nociones elementales independientes de toda determinación cultural donde se instala la experiencia subjetiva de los sujetos que se plantean y se sitúan en el lenguaje. Existen por él, posibilitan que el observador que cada uno es pueda pasear la mirada por los acontecimientos, recorrerlos del pasado al presente o del presente al pasado, inmediato o lejano. Nuestra propia vida forma parte de esos acontecimientos, por los que nuestra visión baja o sube. De ese modo, nuestra conciencia fluye en un solo sentido, por eso es esencial la noción de acontecimiento. Wolfgang Isser, en El acto de leer, 1978, continúa la pista de Van Beninz al aseverar que el significado de una obra no se puede considerar, considerar una esencia o un contenido, sino un acto, una actividad. Es decir, nuestra relación con esta posee el carácter de acontecimiento como correlato en nuestra conciencia del texto. Establece una fenomenología de la lectura que provoca determinados impulsos a los que, como lectores, debemos dar respuesta. Esta relación entre objeto-sujeto controla el fenómeno literario como actividad sobre el soporte de la suma de elementos plenos y puntos de indeterminación complementarios que inciden como guías en la experiencia imaginativa hermenéutica que denominamos literatura. Una cita. En la lectura reaccionamos sobre lo que nosotros mismos hemos producido, y este modo de reacción solo hace esto plausible porque somos capaces de experimentar el texto como un acontecimiento real. No lo captamos como un objeto dado, ni tampoco como un hecho objetivo que queda determinado por medio de juicios predicativos. Más bien se nos hace presente mediante nuestras reacciones. El sentido de la obra gana también con ello el carácter de acontecimiento, y porque nosotros los producimos como correlato de la conciencia del texto, experimentamos su sentido como realidad. Fin de cita. El verdadero precursor de este enfoque sobre el arte pertenece a la tradición filosófica del empirismo, y más precisamente al pragmatismo norteamericano. Nos referimos a John Dewey, que en su obra El arte como experiencia, 1934, postula una estética contraria a las especulaciones teóricas y metafísicas, y propone no separar el arte de la experiencia cotidiana u originaria. Una cita. Cuando los objetos artísticos se separan tanto de las condiciones que las originan, como de su operación en la experiencia, se levanta un muro alrededor de ellos que opaca su significación general, de la cual trata la teoría estética. Para la crítica se impone una primera tarea que consiste en restaurar la continuidad entre las formas refinadas e intensas de la experiencia, que son las obras de arte, y los acontecimientos, hechos y sufrimientos diarios que se reconocen universalmente como constitutivos de la experiencia. A su juicio, la existencia de museos, galerías, claustros, donde se han desplazado y almacenado las obras de arte, simbolizan la separación entre el arte y la vida cotidiana, promovida, según su opinión, por el nacionalismo e imperialismo, producto del crecimiento del capitalismo y la industria moderna. Esta escisión distorsiona la naturaleza del arte y conduce al error a las teorías que tratan de comprenderlo y afecta la comprensión de la función del arte en la vida humana, al reducir el arte a objetos escindidos de la vivencia interna que desencadena. La propuesta de Dewey considera al arte como una experiencia en el sentido de un proceso consciente de nuestra vida, de manera que implica una relación entre sujeto y objeto. Cita nuevamente, Las cosas son experimentadas, pero de manera que formen una experiencia. Hay distracciones y dispersión. Lo que observamos y lo que pensamos, lo que deseamos y lo que tomamos, son extraños el uno al otro. El arte en su forma une la relación misma de hacer y padecer, la energía que va y viene, lo que hace que una experiencia sea una experiencia. Fin de cita. Para Dewey, el arte no entrega sólo un resultado, un producto, sino que incorpora el proceso activo que se hace manifiesto en la percepción que define el carácter estético de la experiencia. La obra de arte no es solamente representación de objetos o expresión de sentimientos, sino una organización de energías que determinan la forma específica de la obra misma. Desde el punto de vista pragmático y empírico, la formalización debe entonces definirse como el secreto que lleva la experiencia de un acontecimiento y situación a su propio cumplimiento. En la óptica de Dewey, la experiencia como idea rectora de lo estético no se reduce exclusivamente a la captación de un final, sino que involucra todas las fases intermedias del proceso que tienen un valor presente como resultado global. Esto diferencia al arte y la literatura como experiencia con lo que ocurre en los actos prácticos o con el razonamiento lógico. En las puertas del siglo XXI, Gerard Backman publica El Objeto del Siglo, 1998, en cuyo segundo capítulo, La obra del arte, retoma la reflexión sobre la singularidad del objeto artístico a partir de Ruedas de bicicleta, 1913, de Duchamp y Cuadrado negro sobre fondo blanco, 1915, de Malevich. Sostiene que la extraña composición de ambas nos propone otro modo de concebir lo que es una obra de arte. El enfoque crítico buscaba una imagen del mundo reflejada en la obra a la que daba por fuerza una interpretación. Ahora, la perspectiva que recupera el arte y la literatura como acontecimiento, como actividad o experiencia estética, propone pasar de la reflexión al acto, no ya dar una interpretación del mundo, sino cambiar nuestra manera de ver el mundo, transformar nuestra mirada. La tarea de la experiencia estética literaria es hacer ver, es decir, dar a ver por sí misma, más allá de sí misma. Como dice Backman, lo que equivaldría a situar sus apuestas en un nudo obligado del arte con un más allá del arte. En sentido inverso, las obras implican a sus miradores, no simplemente como sujetos, sino como sujetos videntes, es decir, sujetos implicados en lo que ve. Para cerrar nuestra reflexión, regresemos a una cita de Gerdar Genet, con el que iniciamos estas líneas. Gerdar Genet, la condición de obra de un objeto depende ante todo de que su receptor considere que hay en él una intención estética. Pero digo considere y no perciba, dado que la intención estética no siempre es segura. Hay una intención, y menos aún determinada. ¿Qué intención hay? Y la atención específica que confiere la condición de obra de arte consiste precisamente en la atribución de una intención estética al productor del objeto, al igual que un objeto para mí es un objeto estético cuando establezco con él una relación de tipo estético. Para mí es una obra de arte, cuando, con razón o sin ella, refiero esta relación a una intención autoral. Fin de cita. Los estudios literarios que hablan de la literatura en tanto objeto, asumen la crítica como una receta en la que se describen los ingredientes, proporciones, temperaturas y tiempos de cocción de un potaje para hacer de comprender su sabor. Por el contrario, la crítica disidente ideológica, que asume la literatura como un acontecimiento, recupera la experiencia presente de la degustación de la sazón o formalización creativa para explicar cómo los componentes y su preparación han logrado los efectos percibidos. Está en tus manos, estimado oyente o lector, limitarte a las recetas o incursionar en la cocina del arte literario contemporáneo, como lo plantea la nueva crítica. ¡Gracias!